Más inmaquinen que llegar este día Donde apostaría yo toda mi vida Por amarte y por hablarte otra vez Pero qué diablos yo perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar y salir de tu vida Y andar solo Quisiera llorar y sacarme de adentro Tus besos, tu cuerpo Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más y soñarte Antes del libro cerrar Quisiera contarte Que no me gustó su final Antes Jamás imaginé que llegaría a perderte Llegué a sentirme tan seguro de tenerte Pero ves mi vida que no fue así Pero qué diablos yo perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar y salir de tu vida Y andar solo Quisiera llorar y sacarme de adentro Tus besos, tu cuerpo Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más y soñarte Antes del libro cerrar Quisiera contarte Que no me gustó su final Amarte Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más y soñarte Antes del libro cerrar Quisiera contarte Que no me gustó su final Antes Quisiera contarte Que no me gustó su final Gracias 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 ¡Gracias!